Vamos de inmediato, ejerce su derecho al voto el diputado Diosdado Cabello, ahí está Mayreles Morales. ...Rafael María Varal de la parroquia El Furreal, ubicada específicamente en el municipio de Maturín, donde en estos momentos hace acto de presencia el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien en estos momentos se encuentra junto al pueblo, a este centro de votación, para participar en este referéndum consultivo en defensa del territorio Ezequiel. Además, quien junto a su familia ha acudido a este centro de votación para ejercer su derecho a la participación. Importante destacar que el Estado cuenta con 584 centros de votación, donde se han dispuesto 937 mesas electorales distribuidas en estos centros, y donde aproximadamente 671 mil electores estarán ejerciendo el derecho al sufragio. observamos como el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, se encuentra saludando a quienes están en estos momentos a la espera de ejercer el derecho al sufragio, en la mesa número uno de la escuela básica Rafael María Varal, que además cuenta con 2.800 votantes y tres mesas electorales. Destacamos que Monagas, en Monagas se han desplegado un poco más de 6.000 efectivos, entre 2.000, entre ellos pues se encuentran 2.006 funcionarios militares, 1.160 efectivos de seguridad ciudadana y 2.900 de la milicia nacional bolivariana. Nosotros continuamos haciendo el llamado a toda la población venezolana a hacer casa, a los distintos centros de votación que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral para ejercer su derecho al voto. Importante destacar que aquellas personas que aún no sepan dónde ejercer el derecho al sufragio, podrán enviar su número de cédula de identidad al 2637 e inmediatamente podrán recibir un mensaje de texto donde le van a indicar dónde puede ejercer el derecho al voto. Observamos cómo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pues ingresa a la mesa número 1, entregando su cédula de identidad enlaminada para proceder a colocar la huella dactilar y ejercer su derecho al voto. Observamos en estos momentos, quien en familia pues se encuentra con mucha alegría, el Poder Popular, acompañándolo acá en la Escuela Básica Rafael María Varal. Recordamos a toda la población que el Estado se han dispuesto de... Observamos en estos momentos cómo ya procede a ejercer su derecho a la votación. Recordamos a toda la población venezolana que Moradas cuenta con esta cantidad de centros. El llamado es a participar en este referéndum consultivo en defensa del territorio esequivo. Nosotros nos encontramos a la espera de que el primer vicepresidente pues del Partido Socialista de Unión de Venezuela que ya observamos cómo ejerció su derecho al voto en la mesa número 1 de la Escuela Básica Rafael María Varal para que nos vaya a ofrezca pues un balance sobre los detalles de este centro de votación y cómo se ha desarrollado el proceso en todo el territorio nacional. Nosotros continuamos haciendo el llamado a toda la población a dirigirse a los distintos centros de votación para ejercer su derecho a la participación. Y observamos porque desde muy temprana hora las personas han acudido a los distintos centros van a ejercer su derecho al voto con mucho civismo, además la juventud, las personas mayores que se han acercado para participar en este proceso. Recordamos a toda la población que podrán participar en todo este proceso. Recordamos además que el Estado ha dispuesto de más de 6.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Luivariana desplegados pues en estos centros de votación que son 584 centros de votación. Importante destacar que además en todo el territorio nacional, el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto de más de 15.000 centros de votación y se han desplegado 28.000 mesas electorales. Recordamos que el Dispone además ha desplegado 139.227 hombres y mujeres, de los cuales 84.227 son miembros de mesa. Nosotros esperamos acá, como observamos en este momento, que en la mesa número uno continúan ejerciendo el derecho al voto, continúan ejerciendo el derecho al voto en la familia, acá en la Escuela Básica Rafael María Varal. Recordamos a toda la población venezolana que podrán enviar un mensaje de texto a aquellas personas que no sepan cómo, dónde pueden ejercer el derecho a sufragio enviando un mensaje de texto con la cédula de identidad al 26.37 y de inmediatamente estarán enviándole un mensaje donde podrán ejercer su derecho al sufragio. Recordamos que acá en la Escuela Básica Rafael María Varal son 2.827 electores quienes podrán ejercer su derecho al voto y cuentan con tres mesas electorales. Informamos además que el Plan República Animalizacional dispone de 356.000 funcionarios y funcionarias que estarán resguardando los centros de votación y además la Fiscalía ha desplegado 1.393 efectivos. Importante hacer el llamado a toda la población venezolana a acercarse a los distintos centros de votación para ejercer su derecho al sufragio. en este referéndum consultivo en defensa del territorio exequivo. Observamos cómo ya el primer vicepresidente Diosdado Cabello en familia ha ejercido su derecho a la participación en la mesa número 1 de la Escuela Básica Rafael María Varal. Observamos que ya colocan su huella para culminar este proceso la participación, el derecho al voto y acá a la espera los medios de comunicación a las afueras de la mesa número 1 para conocer parte de lo que significa todo este proceso y cómo se ha desarrollado a la hora de la tarde. Fue parte del proceso que se ha desarrollado acá y lo que significa para la población venezolana participar en este acto electoral. Bueno, mira, un referéndum de trascendencia histórica, ¿no? De trascendencia histórica, consultándole a nuestro pueblo gracias a la iniciativa de la Asamblea Nacional, consultarle a nuestro pueblo qué hacer, cómo vamos a nosotros a actuar con respecto a nuestra guayana exequiva. Creo que hasta ahora lo que hemos visto es una gran manifestación en todo el territorio nacional de apoyo, de tranquilidad, de paz, de mucha conciencia de nuestro pueblo. Votar es muy fácil, votar es muy fácil. Siempre lo ha sido con este sistema, aquí no hay rollo, ¿eh? Aquí no hay rollo, aquí no hay gallo tapado, aquí una huella dactilar es la que activa la máquina, de otra manera no hay. Cada huella es un solo voto, cada persona un solo voto. No hay forma que alguien pueda hacerlo dos veces, eso le da tranquilidad al votante, eso le da tranquilidad a quien ejerce el derecho de decidir por Venezuela. Dejarle a esto, esto a quienes son empleados del ExxonMobil, para que ellos decidan por Venezuela, sabemos el destino que le depara el futuro a nuestro país. Sería traicionar, traicionar todo el legado histórico de nuestra guayana exequiva, dejarle esto a los empleados del ExxonMobil. Nosotros por eso, por eso hoy, este pueblo ha salido en toda Venezuela a manifestar su posición clara, firme, de apoyo a la propuesta presentada por la Asamblea Nacional. ¿De qué manera califica esta elección número 30, donde por primera vez se le da participación, bueno, se le participan todos los sectores políticos, sociales y militares? Bueno, fíjate que aquí ha habido una sumatoria de fuerzas, de fuerzas patrióticas, no necesariamente fuerzas revolucionarias, fuerzas chavistas, sino personas, compañeros, compatriotas que militan en distintas fuerzas políticas, movimientos sociales, culturales. Nuestra fuerza armada se sumó por completo a la campaña, una campaña, a la milicia nacional bolivariana, todo, toda Venezuela, activada en función de, bueno, de votar, en este caso, las cinco preguntas que presenta el Consejo Nacional Electoral, de votar, de afirmar, de manifestar todo el apoyo que requiere nuestra patria. Yo creo que además de ser una de las veces que el pueblo ha salido unido a votar en masa, esto se parece mucho a la constituyente del año 99, al referéndum, que muy poca gente salió a votar en contra, creo que hoy es una gran manifestación. Los empleados, repito, los empleados de la ExxonMobil se quedaron en su casa, los que creen que la ExxonMobil les va a solucionar los problemas se quedaron en su casa, los que creemos que somos nosotros los que vamos a solucionar nuestro problema salimos a votar. ¿Cuál es la elección que le da Venezuela al mundo con esta elección? Mira, Venezuela, nuestra constitución, nuestra constitución establece en el artículo 71 que los asuntos de trascendencia fundamental, de mucha trascendencia para el país podrán ser consultados al pueblo. Nosotros no tenemos la culpa que otros países no tengan la figura del referéndum en su constitución. Nosotros tenemos una democracia participativa y protagónica, donde es el pueblo quien toma las decisiones y es el pueblo quien señala la ruta. En este caso, en este caso, sobre el referéndum, se le ha venido consultando al pueblo cinco preguntas fundamentales, una gran campaña, y creo que a partir de allí, tú vas a la enseñanza, creo que a partir de allí nosotros podremos tener una campaña escuela para el próximo reto, o los próximos retos que hay aquí en Venezuela, de elecciones de gobernadores, de alcaldes, de presidenciales, a la asamblea, que pudiéramos ir todos juntos, 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 los venezolanos. Los odiadores están aislados en este momento, los empleados de la Exxon están aislados, los que aman la patria están en masa acudiendo a los centros de votación. Ahora, presidente, en razón de esto de la ExxonMobil, ha sido precisamente el presidente de Guyana quien ha permitido esta actividad de la Exxon en el territorio exequivo. Ahora bien, él hizo hoy un pronunciamiento con respecto a este referéndum de un respeto, ¿y cuál sería su respuesta cuando él precisamente permitió que la ExxonMobil ha incluido allí? Es un insolente, es un empleado de la ExxonMobil, él responde a los intereses de la ExxonMobil, no tiene que enviarle ningún mensaje a los venezolanos y las venezolanas, porque los venezolanos y las venezolanas hoy están enviándole un mensaje al mundo de claridad política, de participación, de conciencia, para que venga este señor que se ocupe de su tierra. Mira, yo leí una nota ayer que de 25 mil millones que hasta ahora se han explotado, que han dado como resultado de petróleo, la Exxon se llevó 22 mil y le han dejado 3 mil millones a ellos. Eso es lo que están haciendo ellos allá, desangrarlo, creer en las transnacionales petroleras. Él cree porque es un empleado de la Exxon, así hay muchos aquí en Venezuela, que quisieran que la gente no saliera a votar. Afortunadamente, nuestra gente hoy está saliendo a votar en masa con mucha conciencia. Ahora, el presidente de la Asamblea Nacional aseguraba que a partir del día lunes, mañana 4, Venezuela va a contar con 24 estados. ¿Se pudiera confirmar eso? Claro, claro, porque, porque, tú sabes que tenemos una pregunta, la pregunta 5, la pregunta 5 comienza si la gente está de acuerdo en que se cree el estado de Guayana Ezequiva. Y cuando nosotros hicimos la campaña por toda Venezuela, esa, y preguntábamos, hacíamos referencia a las preguntas, esa era la pregunta que generaba más emoción. Porque no solo es el estado, es la cédula, es la nacionalidad, y son los planes de desarrollo para esa zona, que es nuestra, siempre ha sido nuestra. Nosotros no le estamos quitando nada, nada a Guyana, eso nunca ha sido de Guyana, eso es de Venezuela. Guyana tiene problemas hasta con Surinam, le están robando tierras a Surinam también, ¿basados en qué? En que ellos los apoyan los imperios del mundo. Nosotros no, nosotros tenemos el apoyo del pueblo, y esa determinación a nosotros impedir que nos vayan a robar nada, que nos vayan a despojar aún más de lo que nos han despojado en estos 200 años. El acuerdo de Ginebra es muy claro, cualquier cosa que se vaya a hacer ahí debe ser de mutuo acuerdo. Ellos no quieren saber nada del acuerdo de Ginebra, porque es verdaderamente el único documento firmado por los dolientes, por las partes. Y hoy, esa también es una de las preguntas, preguntarle a la gente si quiere que sea el acuerdo de Ginebra o quiere que sea el lado arbitral. Nadie quiere el lado arbitral en este país, porque el lado arbitral fue materia de esposo, parecido a lo que quiere hacer la Corte Internacional de Justicia ahora. Creo que Venezuela sale a votar en paz, en tranquilidad, con mucho amor por la paz, con mucha conciencia, repito. Pero además es la conciencia con la determinación, con la determinación, que la Guayana se activa es nuestra, es de Venezuela y nada ni nadie nos lo podrá quitar. Bueno, palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien hacía el llamado también a toda la población venezolana a ejercer su derecho a la participación y que concibimos el pueblo venezolano ha acudido a participar este domingo. Es parte de la información y con ella retornamos el paso a los estudios venezolanos de Televisión.